Muchísimas gracias y bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a hablar acerca de los softwares de open source que yo utilizo para realizar investigación. Personalmente yo utilizo el Processing que es un software de open source porque este software es realmente muy versátil para desarrollar sistemas de interacción a través de un dispositivo electrónico que tenga por supuesto una pantalla táctil para poder responder a determinados eventos utilizados por el usuario. Creo que el Processing tiene en definitiva una versatilidad muy alta para poder insertar diferentes componentes que no solamente tienen que ver con la parte gráfica, con la parte de sonido, con la parte visual de las cámaras, con la utilización de dispositivos touch y bueno, lo mejor de todo es que no tienes que pagar ni un centavo para utilizar ese software. Es completamente gratuito, sirve para Mac, para Windows, para Linux, bueno pues sé que hay para algunas distribuciones más, sin embargo ustedes son los que tienen que dar igual. De todas maneras les voy a poner el link debajo de la descripción para que ustedes puedan observar este. Entonces creo que uno de los experimentos más, podría decir, más logrados que yo he tenido es la realización de un fractal en 3D. Este fractal en 3D fue creado desde cero por mí mismo y pues yo me fijé en otros patrones similares porque yo, cuando yo desarrollé ese fractal en 3D no habían fractales desarrollados en 3D disponibles en el YouTube hasta donde yo me acuerdo en ese momento. Entonces esa fue la razón por la que yo desarrollé ese fractal. Lo otro que he desarrollado también son códigos para poder hacer visualización a través de una aplicación que se me ha visto usando. Los aportes que tuvimos en cada uno de las líneas de codificación fue diferenciado porque cada uno tenía habilidades diferentes en la codificación de este programa. Este tipo de aplicación fue diseñado para personas son de modas y lo mejor de todo es que esta aplicación es que fue presentada en diferentes lugares en Quito específicamente. Bien, el otro programa que quiero contarles que podría también servirles es un programa o un software que se denomina Arduino que también está disponible para diferentes plataformas, para Mac, para Windows, para Linux y algunas otras distribuciones más. Para mí en lo personal ha sido muy importante y determinante la utilización de este software de open source porque me ha permitido desarrollar diferentes trabajos de investigación. De hecho, parte de esos trabajos de investigación como el CyberQ, el Condor Android, el RunaTech, parte del Cucho A Gamer también y en la actualidad el Mac 3000 y la prótesis de precisión que todavía no he culminado que se llama Armacast, me ha servido muchísimo porque básicamente cuando tú tienes que utilizar determinados softwares para poder programar y subir el código y poder, digamos, configurar las tarjetas electrónicas, tienes que pagar un software por utilizar esos componentes informáticos. Pero en cambio lo que sucede con Arduino es que todo es completamente gratuito, lo único que te cuesta es la tarjeta. Y aparte de eso, o sea, si es que tú eres tan hábil con la parte electrónica, tú puedes construir en realidad tu propia tarjeta. Si es que te interesa alguno de mis trabajos de investigación, puedes clipear mi nombre o puedes clipear mi nombre en Google y vas a poder encontrar la información relevante respecto de mi trabajo de investigación. Todos los planos de mi trabajo de investigación son completamente libres, accesibles, no tienes que pagar ni un centavo. Básicamente es una donación de mí para el mundo, para la humanidad, para poder mejorar e igualar las condiciones de vida de las personas que realmente lo necesitan. Y creo que ese software ha marcado personalmente para mí un punto de infección para poder equilibrar la balanza porque las licencias de los softwares cuestan muchísimo dinero, es porque yo no tengo dinero para eso. Y pues me he valido de los softwares de pensión para poder desarrollar este tipo de trabajos de investigación. Si rememoramos un poco, el CyberKui es un robot artista que funcionaba con Bluetooth, controlado a través de una interfaz informática. El Condor Android era un avión no tripulado desarrollado con Apple Pilot, porque al final tiene el mismo componente electrónico. El Mach-E 3000 era un componente, era una prótesis específica desarrollada para personas que tienen la puntuación en el brazo. De hecho, los planos también son librados en el YouTube, puedes encontrar más información al respecto. DUNATEC, que es una de las investigaciones tecnológicas insignias que tengo, es un traje especializado para personas que no pueden ver. Ese tipo de software combina diferentes sensores ultrasonicos diseñados para Arduino, con una placa de Arduino especial y también lo controla a través de relés y está conectada a través de diferentes motores tipo DC. Y todo el voltaje que puede cargar o que puede soportar el voltaje como tal es un máximo de 12 voltios, no se necesita más, que no es prácticamente nada. Y la duración de este sistema es por lo menos de unas 4 horas, que pertenece a una mitad de una fortana laboral. Si quieres extender las horas, puedes ponerle otra batería, el hipo, tal vez de unos 11 o 12 voltios, que te hará un dormimiento de hasta 8. Personalmente, es una recomendación que les hago que utilicen estos softwares de open source, porque son softwares que a medida que la gente va utilizándolos más, también se van especializando más todavía para poder ofrecer diferentes facilidades para las personas que utilizan este tipo de software, para las investigaciones que desarrollan. Y como esto está en una fase experimental todavía, puede incluso mejorar más, básicamente a la demanda de las personas que utilizan o se valen de este tipo de softwares para poder desarrollar su trabajo de investigación. Bueno, es todo lo que tenía para recomendarles hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo. Si es que te gustan mis videos, dale like, suscríbete, comparte. Y pues, como siempre, mi recomendación es que coman sanamente, estudien mucho y pues conmigo nos vemos.